Bueno, buen día. Sabía que a partir del primero de enero empezó a regir la ordenanza sobre las bolsas de polietileno, que ya no se repartirán más por ningún lado. ¿Qué le parece? Me enteré de la ordenanza y me parece correcto. Tenemos que cuidar el medio ambiente. Es fundamental. El ciudadano, la persona tiene que aprender a respetar todo lo demás y cumplirla. Tendremos que ajustarnos a la nueva metodología, a cargar como antes la bolsita de tela. Nosotros en la escuela el año pasado hicimos un proyecto con unas bolsitas de tela para que la gente aprenda a utilizarlas. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece la decisión? Muy bien, está bárbaro para el medio ambiente. Cuidémoslo. No, no sé nada. Bueno, que no se pueden repartir más. O sea, usted va a ir al supermercado y no se le va a dar más bolsas. ¿Qué le parece? Está bien. Yo trabajo en una fábrica de plástico. Muchas gracias. Sí, sabía. ¿Y qué le parece? Me parece bueno para conservar el medio ambiente. Muchas gracias. De nada. No, no sabía. Bueno, el primero de enero empezó a regir. No se darán más bolsitas de polietileno en el supermercado. ¿Qué le parece? Muy buena idea. Nosotros ya en nuestra localidad ya no existe la bolsita prácticamente. Bueno, muchas gracias. Hay que ir con el bolso de mano. Sí, estoy al tanto. ¿Qué le parece la decisión? Es correcta, me parece. Ya en nuestras ciudades hace mucho hasta que se implementa. Me parece correcta. Sí, estaba en... ¿Qué le parece la decisión? Es buena, no sé. Me parece que se cumpla porque... ¿Empezó el primero de enero? Sí, sí. Hay que llevar el bolso y... Sí. ¿Qué le parece? Bueno, el tema es que no sé cómo vamos a después solucionar el tema de la basura de los residuos. Bueno. Porque si compramos las negras de polietileno va a ser la misma contaminación. No. 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 Gracias por ver el video.